Hola hola, vamos a comenzar a preparar nuestros pancakes agregando los huevos para dos personas voy a añadir cuatro huevos vamos a añadir una cucharadita, entre media y una cucharadita de esencia de vainilla vamos a añadir unas dos cucharadas de edulcorante, yo estoy usando arulosas de Rx Sugar y vamos a batir, yo estoy usando la batidora eléctrica de mano también podrías usar la batidora manual pero así es más rápido y vamos a batir lo suficiente como para integrar todos los ingredientes y que las yemas se blanqueen un poquito eso ayuda también a que nos queden luego más esponjosas nuestras panquecas ahora vamos a añadir una taza de leche de coco, yo estoy usando leche de coco de verdad de la que viene en lata, de la crema de coco, lo que hago es disolverla un poco en agua y media taza de harina de coco y seguimos batiendo para integrar todos los ingredientes ya solo nos quedaría añadir la levadura, levadura química le voy a añadir un cuarto de cucharadita y si ves que te está quedando demasiado espesa puedes añadir un poquitico más de agua yo le he añadido aproximadamente una o dos cucharadas más de agua y terminamos de integrar bueno esto ya lo tenemos listo ahora solo voy a terminar de integrar con una espátula y ya podemos ir precalentando un sartén yo voy a usar un sartén amplio para ir cociendo varias tortitas a la vez de tres a cuatro tortitas a la vez me gusta hacerlas pequeñas porque son más manejables más fáciles de manejar en la sartén y no se nos van a deshacer al voltearlas entonces ya que tenemos la sartén caliente voy a calentar una cucharadita de aceite de coco yo uso aceite de coco orgánico, extra virgen si no tienes puedes usar ghee y vamos a ir vertiendo porciones de masa aproximadamente un cuarto de un cuarto media taza de masa por tortita y nada dejamos cocer es preferible tapar la sartén para que se cuezan mucho mejor y no se nos queden crudas demasiado crudas por arriba así nos facilita el trabajo al momento de voltearlas mientras tanto voy a preparar una especie de mermelada o salsita con unas poquitas fresas troceadas y un chorritín de limón y también le podemos añadir un poquito de edulcorante al gusto simplemente las dejamos cocer a fuego bajo y ellas mismas van a ir soltando su agua y ya tenemos las tortitas listas para girar las volteamos con mucho cuidado si se nos desarma un poquito no pasa nada con la espátula la recomponemos y dejamos cocer unos minutos más por ese lado para retirarlas y seguir con el resto de la masa quedan deliciosas de verdad que yo no me esperaba que quedaran tan ricas y quedan deliciosas se ha convertido en una de mis favoritas además es ideal dentro de una dieta antiinflamatoria los ingredientes son súper limpios y caen súper bien al estómago o sea me encantan seguimos con la siguiente porción de masa nos da para unas 6-7 tortitas y nuestras fresas ya ves como poco a poco van soltando líquido y le voy a añadir un poquito de chía una cucharada de chía para ayudar a espesar la mezcla ese líquido que va soltando la fresa se nos va a quedar más espeso con la ayuda de la chía es como una mermelada rápida de hecho creo que tengo una receta te voy a dejar un link arriba si lo encuentro tengo una receta de mermelada con chía que queda espectacular pero bueno esta era una opción rápida para acompañar nuestras tortitas y listo ya tenemos la otra tanda de tortitas listas vamos a darles la vuelta y te muestro ya el momento de la presentación final por cierto quiero darte las gracias por estar aquí porque tuve un problema en mi canal hará unas dos semanas y ya estoy de vuelta y así nos quedan espero que las pruebes y me cuentes cómo te quedaron dame un like suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo chao chau chau chau